Con cariño para mis amigos de Pinturas Lozaro Para la gente bonita de Acash Los amigos de Popabamba, Ciguas Presentamos uno y otra vez a Ruth Marisol Para bailar, para gozar Baila, baila, bailalo así Gozo, 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 gozo Baila, baila, bailalo así Gozo, 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 gozo Oh, Ruth Marisol Claro que sí, señoras, en vivo Y su bailarina, Rosy ¡Voltecita, vuoltecita! ¡Así! ¡Pulo sabor! ¡Vamosito de mi vida! ¡Y yo te quiero con la cora! ¡Cómo, cómo! Si un día me faltara ¡Qué cosa! No sé, no sé qué haría sin ti Si un día me faltara ¿Qué cosa? ¡No sé qué haría sin ti! Ruth Marisol ¡Si un día me faltara! ¡Eres el aire! ¡Eres el aire que respiro! ¡Lo contamos! ¡Eres el agua que yo me haga! ¡Puerte, chicas! ¡Si un día me faltara! ¡Si un día me faltara! ¡Amor, amor, amor ¡Amor! ¡Yo me siento morir! ¿Dónde están los enamorados? Ruth Marisol Si un día me faltaras ¿Qué cosa? No sé qué haría Por favor, toda la vida vamos a estar juntos No podría vivir sin ti, sin tus besos Allá, mis caricias ¿Sí o no? ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? Ruth Marisol Si un día me faltaras Yo me mataría Me mataría todo Me mataría un chancho para celebrar Con mis amigos de Escalavera Así Unos sentimientos Amorcito de mi vida Dime Si yo te quiero con la cura Solo a ti, solo a ti Si un día me faltaras Así No sé, no sé Qué haría sin ti ¿Dónde están los enamorados? Si un día me faltaras No sé, no sé Qué haría sin ti Huepa, huepa Huepa, huepa Siga, siga Eres el aire que respiro Eres el agua que abeja Puro sentimiento No sé, no sé, no sé Si un día me faltaras La mujer es fuerte Amor, amar Yo me siento morir Los corazones Si un día me faltaras Amor, amar Yo me siento morir Que viva el amor Ahora Mi corazóncito Solo para ti Este mi amorcito Solo para ti Este mi amorcito Solo para ti Los dos juntitos Hasta la muerte Gracias Dulce palomita Y escucho Muchas gracias Bendiciones Nos vamos Nos vamos bailando Y gozando Por un parisol Zampatea 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 Así 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 Voltecita 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 Qué bonito Para Ronald Castañeda La gente bonita De pintura Los aros Para mi gran amigo Sueño Un abrazo Y nos vamos bailando Gozando Bailando Y gozando Chiquita Pronto Marisol En la voltecita 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 Una voltecita sensual Sensual Una voltecita sensual Sensual Una voltecita sensual Sensual Qué bonito Qué bonito Ahora Díselo Vamos Lonsito en la ida Es el rejito Que suena Es el segundito Con Dorsito Rodríguez Con ese teclado Es el zapateo Es el zapateo Es el zapateo Arriba Arriba Gozando 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 Bailando Bailando Por Rufa Marisol Donde sale la gente Más alegre A ver Y las manos Arriba Y los brazos Arriba Y las chelas Salud